En un hermoso y colorido bosque, cada año, en vísperas de navidad, los animales se reunían en torno al Gran Árbol, para organizar diferentes concursos que fomentaran la amistad y la diversión. ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Shh! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¡Qué allá va a empezar! Damas y caballeros, y el ganador de la obra de teatro es... El Conejo, autor de la obra, salemos al árbol. ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! Tengo mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. Mañana a las seis en punto empiezo con las pruebas de selección para los actores. Disculpa Conejo, disculpa, pero ¿no crees que es muy temprano? Además, es invierno y a esa hora hace mucho frío. ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! La Navidad ya está muy cerca, y hay que trabajar muy duro si queremos tener la obra de teatro lista. ¡He dicho! Bueno, ya lo oyeron. El que quiera participar en la obra, mañana a las seis en punto. Por mi parte es todo. ¡Que la pasen muy bien! El Conejo fue el primero en llegar. Estaba muy ansioso por conocer a los nuevos actores de su obra. ¡Qué totalidad! ¡Si le hubiera hecho caso a González Iñárritu, yo ya estaría en Hollywood! ¡Hollywood! Y con esta bola de gargantes. Pero ahí viene el primero. Oiga, Don Conejo, pues fíjese que yo sí quiero participar en su obra, ¿que no? Pero primero dígame, ¿de qué se trata la obra, no? ¡Claro, claro! ¡Se trata de un guardabosque que tiene que salvar al árbol de Navidad de un malvado lenteador! Al guardabosque lo ayudan otros personajes, como un girasol y un cactus, que además... Ya párenle, ya párenle, ¿no? Yo pues, pues está bien reinteresantota su obra, ¿no? Y también muy original. Pero, ¿y yo de qué saldría, no? Bueno, como estás bien grandototote, vas a ser el guardabosque, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Oh, me late, chocolate! Pero te tienes que aprender todo esto, ¿eh? ¡Sale, don conejo! Ahorita me pongo a estudiar, ¿eh? Conforme fueron llegando los animales, el conejo fue repartiendo los personajes. ¡Qué bueno! A ver... ¡Mmm! Tú, como estás bien, tientona, serás el malvado leñador. Mira, aquí toma un guión. Tú, por largote y pescuezudo, serás el girasol. ¡El girasol! ¡El girasol! Mira, toma un guión. ¡Ay, qué bueno que ya tengo mis actores! Bueno, no son Robert De Niro, pero de algo servirán, de algo servirán. Mañana será el primer ensayo y ya veremos, ya veremos. A ver, tengo que preparar también todos los vestuarios para... Los ensayos comenzaron. Cada actor se aprendió su papel a la perfección. ...de Navidad, jamás lo permitiré. ¡Ay, no seas necio! Si me dejas cortarlo, te prometo que en cuanto lo venda, te entrego la mitad del dinero. ¡Jamás, carnal! Never the limón a never. Yo soy in... 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 ¿qué? ¡Incorruptible! ¡Incorruptible! ¡Corte! ¡Corte! ¡La palabra es incorruptible! Pero esa palabra es rete difícil. No se puede ni pronunciar, ¿que no? ¡Pretextos! ¡Puros pretextos! A ver, pasemos a la escena 8, en la que el leñador amenaza al guardabosque con del hacha. ¡A sus puestos! A ver, ahora sí, te lo dije. Primero acabaré contigo, y después ese árbol será mío. Eres más malo que la leche cortada. Más malo que la carne de cochi. ¿Acaso no piensas en la Navidad, carnalito? ¿Eh? ¿Navidad? Nunca volverán a tener una Navidad en este bosque. ¡No lo hagas, carnal! ¡Te lo pido, carnalito! ¡No, no lo hagas! ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Excelente, oso! ¡Excelente! ¡Esta obra será todo un éxito! ¡Un éxitazo! A ver, véngase para acá, muchachos. Vamos a ver, vamos a platicar detalles. ¡Aplausos detalles, por favor! ¡Véngase para acá! Aunque los ensayos marchaban a la perfección, hubo alguien que no pudo participar. El coraje y el rencor fueron llenándole la cabeza de malas ideas. ¡Ay, sí! ¡Su cachina obra! ¡A mí nunca me dejan participar en nada! ¡Pero van a ver! ¡Van a ver! ¿Eh? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar ayudando para la cena de Nochebuena? ¡Eso es lo que quiero! ¡Pero nadie me deja! ¡Son unos envidiosos! ¡No podría aportar mucho para que esta humedad fuera inolvidable! ¡Uh! ¿Pero cómo? Mira, en la obra, creo que la ardilla debe tener más protagonismo. El oso se está llevando toda la atención. Hay que equilibrar, ¿no crees? Mira, lo que pasa es que el nieto te... El búho siempre pierde. En cambio, no estaría mal bajarle los ojos al guardabosque. El oso anda muy payasito. ¡Se crea el García! Tienes razón. Lo hablaré con el conejo. Si está de acuerdo, modificará el texto. ¡Ahora sí! ¡Que esto se va a poner interesante! El búho le sugirió al conejo los cambios que había dicho la serpiente. Y de inmediato, se los informó a los actores. A partir del próximo ensayo, los reflectores alumbrarán más al leñador. ¡Tú, oso! En cambio, deberás hablar más bajito. ¡Más bajito! ¡Debes dejar que el leñador resalte! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero si yo soy el protagonista? ¿Qué no? Yo soy el bueno, el que defiende al árbol y a la Navidad. ¿Qué no? En cambio, esta solo da malos ejemplos. ¿Qué? Bueno, ni modo. Es por el bien de la obra. Ay, yo estoy de acuerdo. Si no fuera por mi personaje, la obra no tendría chiste. Tu personaje es muy mojigato. ¡Órale, tú, condenado destapador con pelos! ¡Hasta mucho! ¡Hasta ya! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Quieto! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Conejo! ¡Estás cometiendo un gran error, Carnaval! Ojalá no te arrepientas, eh, carnal. ¡Ahí la vimos mejor! No te preocupes, ardillita. Tú sí tienes madera de actor, no como ese payaso botijón. A ver, ven. Te voy a dar unas lecciones de actuación. A ver, ven. Pero a la serpiente no le bastó con enemistar al oso y a la ardilla. También lo hizo con el pato y la rana. No estoy de acuerdo. Mi disfraz está horrible. Lleno de espinas. Me las entierro por todas partes. ¿En cambio él? Pero entiéndelo, cactus. Que diga, ranita. Tú no puedes ser el girasol. Ya se lo he dicho, pero no quiere entender. ¡Claro! ¿Cómo tu disfraz es más llamativo? Mejor que lo decida la suerte. ¿Qué les parece? ¡Nada de suertes! Al que le tocó, le tocó. Además, tu papel es fundamental. Una rana cactus es el héroe que el mundo estaba esperando. ¿Sale? Por favor, ya baste de discutir. ¿Qué dijeron? Esta sonsa ya se tragó el cuento. Nada. Si no me cambian de personaje, se van a arrepentir. Se los advierto. Brr, 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 brr. Mira, tú no te preocupes, girasol. Tú sigue estudiando tus líneas y vas a ver que esto va a salir fenomenal. El conejo estaba desesperado. No sabía qué hacer con tanta discordia en los ensayos. El guardabozca es la única esperanza para defender la natal. Yo sí no puedo actuar. Todas las luces iluminan al leñador. ¿Qué no? Ay, lo maquillaron antes que a mí. Yo casi ni hablo. Parece que él es el héroe. Ay, no seas chillón. Lo que pasa es que no soportas que yo sea el mejor actor que tú. A ver, a ver, a ver. ¡Basta! 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 No, son un par de egoístas. ¿No se han dado cuenta que faltan muy pocos días para Navidad? Falta mucho por ensayar. Entiéndalo, por favor. Pues ensaya con él. No, ensaya con él. No, con él. No, con él. No, con él. Señor director. Esa rana nopalera estropeó mi disfraz. Más, mire cómo me dejó. Parezco flor de cempasúchil después de día de muertos. No seas chismoso, paturrajón. Yo solo quería ver que se sentía a tocar un girasol con plumas. Él solito se empezó a jalonear. ¡No es cierto! Esto está perfecto. ¿Qué tú? No podía salir. ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Pero qué está pasando? ¡Esta es una desgracia! ¡Mi obra! ¡Mi Navidad! Misión cumplida. La obra de teatro estaba a punto de ser cancelada. Y por si fuera poco, al día siguiente ocurrió algo terrible. ¿Esto? ¿Cómo fue posible? El espíritu de la Navidad se ha ido. Vengan todos, por favor. ¡Es urgente! ¡Vengan, por favor! ¡Vengan todos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me digan que volvió a perder el América, que no. Miren. El espíritu de la Navidad nos ha abandonado. Lo único que faltaba. Primero la obra, y ahora esto. ¡No vamos a quedar sin Navidad! ¡No! Hoy es un día muy triste. La envidia nos ha desatado reacciones muy negativas. ¡Y eso destruye la armonía de la Navidad! Lo siento mucho. Si hay algún culpable, esa soy yo. ¡Me cegó la envidia! No tienes por qué cargar con las culpas. Yo también he contribuido. No supe poner orden con mis actores. Lo lamento, en serio, lo lamento. En ese caso, yo también soy responsable. No debí sugerir esos cambios. Yo lo empecé todo. Discúlpeme, amigo. Discúlpeme. Poco a poco, cada uno de los habitantes del bosque fueron reconociendo la envidia que tenían en su corazón. Perdóname. Tenía razón. También debí pensar en ti. No es tu culpa. Además, alguien tenía que hacerla de nopal. Ay, lo siento, ramita. Abrázame. Perdóname, búho. No debí haberte dicho esas cosas. Estoy muy arrepentida. Mira, en parte, tienes razón. Todos debemos participar y tomar en cuenta a los demás. Nos diste una gran lección. Jamás olvidaremos esta Navidad. Aún hay tiempo para recuperar a nuestros amigos. ¡Ay, búho! ¡Qué bien se siente un abrazo! El tesoro más valioso es la amistad. Cuídalo todos los días y crecerá. Ese año, la Navidad se vivió con mucha intensidad en el bosque. Después de todo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Hubo más regalos que cualquier otro año. Pero sobre todo, más abrazos para fortalecer el valor de la amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!